Hay un canto en la madrugada, he sanado en la lejanía Entre notas de un buen cordillón, notas que me suelten el alma Han llegado hasta una ventana, el canto de la presión Y si eres de buen corazón, algo sientes en esta noche Con la causa que ya conoces, dime si no tengo razón De andar de solas de la noche, con el alma en un acordeón Un respiro en el corazón, y todavía no me corresponde Ay, me late y me compasión, o se acaba la vida de un hombre Ay, me late y me compasión, o se acaba la vida de un hombre ¡Ve! 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 ¡Ve a la junta voy a traer a mi compadre Sergio voy a dejar lo mismo amasito jubil que ellos deben de comprender que cuando un hombre se enamora ay el mundo no tiene y por favor les voy a pedir que me le canten tres canciones a la que me hace morir porque nosotros somos hombres el amor nos hace sufrir porque somos muy querentones somos de buenos corazones la verdad se puede decir y si no te ha piado de mi se acaba la vida de un hombre y si no te ha piado de mi se acaba la vida de un hombre y se acaba la vida de un hombre y si no te ha piado de mi hay muchos me criticarán pensarán que soy un perdido dominado por el amor pero es que el amor es amor y es el que puede dominar a un hombre de buen corazón y Dios me tiene razón no es justo de cobardía solamente es una pasión que a cualquiera le pasaría y si tú me niegas tu amor y si tú me niegas tu amor ¿qué será de la vida mía? y no me quedaría cuando vuelves a dejarme y no me quedaría y no te ha piado de mi se acaba la vida de un hombre y no te ha piado de mi y si no te ha piado de mi y yo te ha piado de mi y yo te ha piado de mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!